Música 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 Testo, te vas a quedar ahí en túnel? No, hombre Voy a cambiar el cargador Quedan 10 segundos Colocando la frente de cuba 5 segundos y contando Vivo en el sector Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida Manténgalo a salvo Preparo Preparo el mal de ojo Música 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 Paso de puerta protegido Música Están siguiéndolo, los atacantes encontraron un tenedor de riesgo biológico Los descubrieron y lo están siguiendo Buena coño, creo que ese fue Jackal Arriba Ash y van en cocina Ya los tengo acá, ya los tengo acá, me saltaron Ya los tengo aquí, ya los tengo aquí pa A ver calma, calma Van a rushar wey, van a rushar Eh wey No, es que no tengo nada aquí wey, tengo todos acá wey Ya en pasillo wey Están ahí en esa... En iglesia En iglesia están fetos No lo veo, no lo veo Queda el último atacante Hay un capilla el que queda wey Hay un capilla, no glitch Vamos para arriba, vamos para arriba A la próxima no? Bueno pues ya de hecho ganamos abajo Tenemos que ir abajo Tenemos que ir arriba Un descanso Un descanso Un descanso La super pasa de verga esa escopeta los muchachos me dicen donde abrir porque yo esas paredes todavía no me las conozco bien todo puñetas todo puñetas aparece por acá por por striptease dice la señora que le tienes envidia envidia la pinche porquería esa transexual, bisexual, homosexual no has visto las caritas que hace wey todas así como si estuviera tomando una selfie wey no digan mamadas envidia al niño polla men cuantos culos se come ese men envidia, envidia el pelo del pulso envidia al niño polla ese wey ay wey ya no se por otra vez vamos a cargar por acá por donde esta el lion y la ah acá está bien por este por donde vamos a abrir vayan hasta el contacto por stop vayan hasta el riesgo biologico ya apareció el otro lado, ya hay para allá ah verdad que esta muy verdad ya lo se hay el jagger, el jagger en en... ahí esta miren en... como se llama? garaje garaje pero donde esta? atrás de la moto men atrás de la moto no be wey pero no 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 por ahí no le llegue por ahí no le llegue les va a ganar esta arriba esta arriba? los tiramos ay marica te amo hola que amor wey hay loca porque esos vatos si si se la hacen wey si si estas manes ha cambiado vamos a abrirles wey ya si ya entro vamos pues toque el... el termite está droniendo a gusto si ya se wey me salvo de la vida tienes claymore leon ponla ahí, ahi mira aquí viendo hacia allá les voy a abrir atrás por... por cocina wey ahí hay uno ahí hay uno les voy a abrir atrás de él para que... la tira donde 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 están aquí detrás de esta mierda bueno, el smog está aquí bueno defensores neutralizados vencen los atacantes si les tenemos que jugar de cabrón porque yo se muy... humildemente soy oro 2 está bien, está bien yo creo que en oro 4 gracias a la bandita que... al terch y al... el termite estaba como si nada dronía ¿quieren ir a bar ustedes también? o a habitación? arriba, arriba, arriba ¿habitación? ya se weyón yo me puse a dronear y me salió el bandy y me salvaste la vida una Chris, ¿cómo andas? crucer ahora eres... ahora... ahora eres mi chico castel o no acepto? con tu castel me tiene hasta la verga con tu pinche castel no pues que te ríes con el pinche macho preto wey es como tu carnal frietos a la frietos frietos a la frietos a donde vamos a ir para empezar? arriba creo que ya no cuentan si entran a baños eh no sé no, ya no cuentan eh no, ya no cuentan eh saluditos Juan Carlos saluditos Juan Carlos que puso el tonto, que puso el tonto saludos el dron enemigo encontró el contenedor de riesgo biológico ah que le tira caca, si ya sé que te tira caca la señorona Don que está pasando ahí creo, no creo aquí está, corropuertos hay razón para que me puedan tirar a ver a ver aquí faltan refuerzos verga ese ay por de nada están refuerzos este uno aquí arriba ya no salió ya se colpó el traste ponlos mute aquí ponlos mute aquí allá en la ventana esta en la ventana esta ponlo twitch twitch y bala cambio inhibidor ¡enzalas asegurada! bueno wey, aguanten, aguanten, aguanten le tenemos ventaja, wey, hay que aguantarlo man Hey, ya se tiraron dos aquí, güey. No está el hatch. Ya he tirado una ya. Puedes aventar el S4, men. Sí, pero espérate, güey. ¿Seguro que fueron dos? Verga. No, 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 el loco está arriba. Cuidado, cuidado. El otro está en ventana, si le puedes hacer wallbang por la ventana de dinero. Hay uno en este hatch. Ahí. Hay otro, hay otro. Ajá, hay otro, pa. Yo cuido aquí. Aquí está. Mamaste, perro, mamaste. Te quedas ahí encerrada, por puta. Se tiró, se tiró, se tiró. Está encerrada, está encerrada. Sí le fallé, güey. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Están disparando desde por aquí. Mi fin. Uy. Eh, bro. Tira, tira. Por donde mataste al primero, tú. Buena. Está aquí, está aquí el que queda, güey. ¿Dónde? Aquí, mi fin. Se mueve para acá. Me caí, verga. Cuida, 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 cuida. Cuida, 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 cuida. Me hubieran dicho que estaba abierto, mínimo. Buena, cuida, cuida, cuida. Buena, cuida, cuida, cuida. Buena, cuida, cuida. Checa, checa, como lo agarré. Ush. Pero, estamos jugando bienes, güey. Hay que ganarle aquí ya para asegurar algo porque... Si ganamos, le digo un poema. No, no. No, no, no. El poema es la verde. El poema es ni que estuviéramos en el 80. Van para arriba otra vez. Hola. Ya no le digo mi hermoso. Permita. Ya no le digo mi hermoso poema. Me imagino que van para arriba, güey. Igual que nosotros. Hay que abrirles, por puta. Ahí arriba. Si los abrimos ahí en baño, eh, chingamos. No, güey. No, güey. Pero ya no aseguro. Bueno, se meten a asegurar y yo les he hecho el lío. Te dicen si no te gastes tu lío. Ajá. La estrategia. La estrategia. Ajá. Uy, tiene vigilio. Buen trabajo. El biocontenedor, suelo calentado. Ah, perro. Lo estudió. Lo estudió. Dice que le quitaste a su don. Y a su dark, eso le dolió. Jejeje. ¿Qué, qué, qué? Ay, pero es la verga el don. Jejeje. Qué rollo, qué rollo, pa. Se dice que eran de las señoranas y se los quité. No, güey. Es que mira, somos amigos, güey. Cotorreamos, güey. Ese bato no aguantó el cotorreo, güey. Se emputó, güey. No, pues pinche de cotorreo, mamón. Qué te jalaste contra el... No, pero si nosotros... No tan pincel de mod de culeros, güey. ¿Cómo cotorreamos entre nosotros, güey? El pinche de Don Pata. El chonpa chueca, güey. Están más culeros, güey. Preferido que me digan señor Valkyrie, que chonpa chueca. Jejeje. ¿Dónde abro? ¿Abrimos? Ah, Fer, sí, sí, baño. ¿Está ahí Mews o algo? Va a mirar, va. Sí, sí, está Mews, eh. No, nada, abierto. Loco, pero no abras. Súbete. Súbete los chones, que quiero que abras acá. Muerto el Tony, güey. Madre mía, güey. ¡Súbete los chones! A ver, estoy subiendo los chones. ¿A qué era? Aquí. Denme un break, denme un break que yo no corro como H. Ey, aguantame. ¡Vámonos! ¿De dónde lo mataron, este men? No, pues, ¿qué? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado de dinero! Abierto. ¿El dinero hay o no? Mírame, mírame el drone. Mírame el drone. Cuidado tú, si retos por ventana. Es el vigilo y cerca, güey. Cérrate, cérrate. El vigilo está cerca, güey. Bloqueando dispositivos. Están en escaleras. En estas escaleras. En escaleras de ahí, güey. Yo lo voy a ruchar de objetivo, güey. Asómate, cabrón. Por favor, asómate. Por favor, asómate. Está en el baño, güey. Ah, la verga, güey. No, ya te vieron, güey. Ya saben que lo hacen, güey. Ay, tienen conexión, güey. Tienen conexión, güey. Tienen conexión con... Con gimnasio, güey. Buena, güey. Aguanten, aguanten, aguanten. En escaleras de ahí, güey. En escaleras de ahí, güey. En escaleras de ahí, güey. Ah, duele, duele. Fuerte en la puerta, güey, los dos. En la puerta, sabana. Ah, mierda, dispare, güey. Ay, güey. La ventaja de ser gringo. No, güey, no podemos regalarme así, güey. La ronda cae en una porra. No pueden... No pueden... No pueden rezar por ventana, así. Muy despreocupados de la ventana de dinero, men. De primaria, esa madre, don. Yo no... Yo no sabía que tenía el... Con el choco gimnasio... Pero, güey, en este sancionamiento, güey, no mames, güey. Ahí ya no se cerraba. O le vamos a pagar. O le vamos a pagar. Pues sí, pero está muy culero, güey. Ah, perfecto. No, vamos a seguir en la verga, don. Vámonos. Nomás hay que romper arriba. Ya que romute. Ya que romute. Ya que romute, diga. No sé, sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Sí, conmute. Un OPAS todavía puede asegurar desde arriba, ¿cierto? Obvio. Refuerce en la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo. ¡Llérame! No sé, güey. Vamos a reforzar arriba. Tú, este... Bandit. Refuercen abajo, eh. Si quiere... Si quiere, ponga los banditas abajo, güey. Yo creo que pongo los botes. Ay, no, Felipe. ¿Para qué refuerzas ahí? Bueno. Está bien, está bien, está bien. No. No, ahí me hubieras dejado reforzar a mí. Yo de aquí a aquí abajo, güey. Yo no me voy a dar tiempo a reforzar. Pero no, men. Estás todo puñetas. No te digo, men. Ya sé, güey. Hombre, es de tu culpa. Mira, ya no me va a dar tiempo a reforzar. Quítate, quítate. O esto se puede reforzar ya. Comenzando los tres minutos. Acá arriba no se reforzó. Cállate, cállate, cállate. Te lo pico. Te va de mal, güey. No, mamá, me están haciendo bullying. Sí, pues, estoy haciendo bullying ahí. Abuelo, pues, aplácalo. Acá hay un round de Twitch. Qué pedo, güey. Me va haciendo pedo. Mira, tu madre. ¿Dónde está? Ahí, al lado. Ah, este tipo de los luchitos ahí, mierda. Sí, está acá. No me escone, cabrón. Es blitz. No te van a chingar de ventana, güey. Eh, se metió, se metió. Vámonos a la verga, güey. Se metió, se metió. Se metió, se metió. Se metió a trozar por la ventana, dragón. Por la ventana, dragón. Por la ventana, dragón, saldijo en la verga. Ah. Ay, güey. Esa madre. Güey. ¿Qué tal? Eh, cross, 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 cross. Eh, güey. Ah, la mierga, güey. Es que les dije que ahí no, güey. Sí. Aquel bato está bien pendejo. Por eso les ganamos. Pero a eso no, güey. La neta, güey. No mames. No sé qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Esa garaje está muy difícil de defender. Güey, güey. Si es que era, era... Era ya, güey. No se caigan la verga, güey. Mamá, me están haciendo bullying. Ahí la neta que no es, güey. Si la ganamos, es que se están muy pendejos los del otro equipo cuando la ganamos, güey. Pero no. No, mamá. Un excuse. Lo voy a escribir a Cactone, güey, que me están haciendo bullying. Es que no traías C4, Josué, men. ¿Cómo le corrisas a esa eliz? No, no. ¿Cómo alambre es yo con el bandido? No, no. No, no. Es que hay una escalera, güey. Por eso me lo llevé. No, pero desde que el puto bandido trae dos alambres ya no quiere ir pa' una verga, güey. Pues yo, no, por qué. No te curo ahí, güey. Me pego, me pego. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué le decían Señor a Valkyria? Porque se vestía de Valkyria, güey, no mames. Se metía en el personal. Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténgalo a salvo. Cambiar el cargador. Ups. Está así carremango a escopetazo, güey. Lo que no me va a gustar es que estos vatos van a traer ya calme. Van a coger a mí y va a salir rumiando. Pared protegida. los volvitos que quieren casera. Te han hecho otra vez en Mustard, güey. P***** mad**. No mames. Cuidado. Cuidado Jose. Que madre tiene que venir a acompañarme. Ustedes saben que están ahí ya. Sientan en la llanta de las земas. Cuidado Jose, güey. Cuidado, cuidado. Adiós en la edad. Ahí está rompiendo a Marica Viene con la Twitch Marica, voy a tapar Buena, coño ¿Quién era ese? No sé Está la Twitch, está la Twitch ahí Bueno, ahí está la Twitch Aguántala, aguántala Aguántala, no se ve ya Acá está la Twitch Rateen la voz, o sea, angulito, objetivo o cerca de aquí Yo espero 30 segundos para apreciar Llega hasta el final tú, Feto, guárdate Hay uno arriba del carro de cocina Hatch Hatch de cocina, nada más con cuidado, aguántalo Ivana está abriendo Hatch de azul, creo, no sé Sí, Hatch de azul, viene para cocina Se va a tirar el Twitch por cocina Me está agarrando ángulo ahí en la plaza Voy a ir por allá Voy para el tronco La pueden, bueno, debe ser que se la pueden marcar Chando mierda WTF desde el Hatch, especial Marcalá, marcalá con el maestro Protejan el contenedor de riesgo biológico Bueno, se tiraron, cuidado Bueno Ahí arriba está el mismo Buena, coño Están mirando la vuelta, güey, porque me voy a que se ve Quédala Me cuida Con un 3-60 Ya que se hace Vamos a jugarla muy cabrón Voy a ir cómplice por abajo La Twitch no me miro La Twitch no me miro Vamos a ganar su puta madre ya, ¿no? Sí, güey, ya Sí, mero, mero Cuando vienen todos, hay que decir cuando vienen Y dos en la puerta Nos apendejamos, güey, ahí en garaje, tanta gritadera, güey No, güey, es que el garaje tiene mucha entrada, está muy complicado defender eso ahora No, pero es que se puede defender desde... Desde... Habitación, también Ah, sí Desde dinero Vámonos, güey, güey Ya sabe que bocadilla Me contenedor, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Tu brillo Verga Que estoy en SKUZ, puñetas Gracias Gracias, güey La verga Yo sabía que ni iba a salir Ah Ah Si perdemos esta madre, nos va a doler, miapa, así que... Bien hecho, contenedor biológico localizado Tienen pulver, así que cuidado con C4, ¿no? Eh, feto, ¿me puedes abrir túnel? Bueno, están reforzándome Ah, no, solo reforzaron uno Uy, qué energía Bueno, salieron Spawn Los güeyes por ahí Pues el brillo, pues el... Predeterminado 55 Creo que le subí porque no veía en el mapa de... Si, no lo veía en el puto mapa de... Aquí está, lesbubo, ha salido No hay nadie ahí en el garaje, eh Puedes romper por ahí, SKUZ Por ahí al garaje ¿Aquí? Apóyame, apóyame Estoy en túnel yo ¿Estás en túnel? Si, si, yo estoy en túnel Yo vi el blitz guard Te metió este vato ¡Sack, sack, sack, sack! ¡Sack, sack, sack! ¡Megosius! ¿En dónde? En ángulo Están ángulos Están atrás, están atrás de las cajas, WOL Está atrás de la caja, WOL Dios, traje la puta escopeta Pueda entrar, puede entrar, antiguo ataque ¡Ay, verga! Salde ahí, salde ahí, salde ahí Acá está el pulche, cuidado Calmao, calmao ¡Recargando! No se veía Solo quiero un atacante vivo Le dije que no se regalara Los tres se regalaron No, con la escopeta, está claro Hay que jugarla bien aquí Este men ahí como apoyaba por pinche garaje, wey, no sé dónde se fue Ush Arre, arre, quise hallarse, wey, vamos para arriba otra vez Cuatro personas, wey, en el acuato, vamos a meterle Esperemos, y... Pero no hay pegado, ese wey no trae, wey Los dos mexicanos que trae no traen, wey, no mamo Vamos a meterle, vamos a meterle a esto Está fácil, está fácil Y... Se hace Si perdemos de más es que sí nos quiten, wey, porque esos dos mexicanos han de ser rangos bajos Hay que me... campear, wey Campear, no aguantar prácticamente ... 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 Está aquí Josué, en... 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 en frente de dinero Puta madre, wey Yo me chingaron la trampa acá, wey ¿Cuántas les? Yo valí verga, wey, yo valí verga Eh, wey, ya se metieron aquí, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí ¡Reponiendo cargador! ¡Viene el embute! ¡Ay, men! Atrás viene el otro, es que por eso no quería... Aguántala, aguántenla, aguántenla Vienen por esa puerta, wey ¿Cómo vas a aguantarla? Allá abajo de la ventana, atalas veces por no piquen Ahí abajo de dinero Josué, ahí abajo de dinero Abajo, arriba abajo, están arriba los dos, están arriba de ese cuarto Arriba de ese cuarto, arriba de ese cuarto ¿Me lo marca? ¿Aquí en esta puerta? ¡No! Pulsealo, pulsealo, pulsealo Pulsealo, 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 pulsealo a la derecha Vamos, ahí hay dragón ¿Dónde está, papa? Aquí, 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 aquí Sí, pero no le voy a ir, wey ¿Dónde está, wey? No, no, aquí Tranquila, tranquila, tranquila A verga no, wey, se nota que no queremos ganar, wey No, te va a dar, te va a dar, cabrón ¿Le pegué? Como que le pegué, escuché Quince segundos ¿A dónde vas, dragón? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, dragón? ¿A dónde vas? Walvan, me escogó a la pared, tú Pulse Abajo, abajo, está despejado Está en el cielo, está en el cielo Está muerto, baby ¿Cómo la batallamos esta mamá? La neta que sí Se ríparon al macizo, todo No, está jugando bien, no ¿Cómo estás, Marta? ¿Bien? ¿Y tú? Bueno, me escogó en el estrope 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 Bueno, a ver, hace nada Pues topa ¿Me escogó en el estrope ¿Verdad otra vez? ¿Qué? Verga, pues bueno Vergo, esa chica Me está llena de esas patas, ¿ok? Muy rápido con estas partidas. Muy rápido.